Hola ubicados, si, ya se que esta pasando, que hay una cara en mi video de que usted esta aquí, bueno, tal te comento, esta es mi cara, este es mi canal, y ahora vamos a empezar a hacer un par de videos con la voz en off de siempre, esa de hola ubicados, este es el video 24 de videos todos los dias durante todo enero que de momento lo estamos haciendo excelentemente bien, a ustedes particularmente les esta encantando, el canal esta yendo super mega recontra bien, gracias chicos por todo el apoyo, y esta vez tenemos de editor a mac. acuerdanse chicos que ustedes deciden en los comentarios quien quiere que se quede definitivamente de editor, si maxi o cefra, para los que nunca hayan visto a cefra editar, alla arriba les dejo un video, de hecho chicos es tremendo todo lo que estamos haciendo para poder cumplir con el desafio de videos todos los dias durante todo enero, tremendo, asi que apreciamos muchisimo todo su apoyo, pero vamos a hacer esto un poquito mas entretenido, les parece, si llegamos a 430 mil suscriptores para fin de enero, atentos eh, extendemos el desafio a videos durante todo enero y febrero, muchachos, asi que si quieren toda esta locura, continuen, ya saben chicos, compartan por todos lados, ubiquemos al mundo chicos, estamos pudiendo, y tambien un poco de porque no mi persona un poco mas de presente, pero en este video no estamos necesariamente para hablar de eso, sino porque vos entraste corriendo, porque estabas ahi haciendo tus quehaceres, en el baño, o en cualquier lado leiste, faltan 10 segundos para el fin del mundo, que re carajo, no, no, no puede ser, yo tenia tantos planes, tantas ilusiones, todavia no me declarai mi crush, que va a pasar, como que 100 segundos, como que 100 segundos, bueno, aca vamos a hablar de eso primero, y es cierto que a diferencia de otras tantas y tantas y tantas y tantas noticias, este video, esta noticia, no es algo a desmentir, no es falso, por supuesto tiene sus matices y su explicacion, pero no es, eh youtube, no es falso realmente, pero de todas formas tambien vamos a explicar y responder, si cuando ese contador que esta ahi, llegue a cero, va a ser el fin de todo, y cuando expliquemos eso, vas a entender si debiste haber dedicado tus ultimos segundos de vida en algo mas productivo, que estar por aca, en primer lugar, de donde sale todo esto, es simplemente el chamuyo de algun chabon con un casquito de aluminio, la respuesta lamentablemente por mucho que nos duela, es que no muchachos, se lo acaban de publicar un grupo de expertos, en el que se incluyen 13 galardonados con el novel, osea asi jodido estamos hablando, como que la tia de una amiga dijo que vio un espiritu, no no no, esto es posta chico, se hizo un comunicado de una publicacion, hace nada, hace unas horas, creo que fue ayer, no? pero si, siguen siendo unas horas, es realmente jodido, es algo triste y es algo que tener muy, 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 muy en cuenta, entonces aca, finalmente respondiendo a la pregunta de lo que es lo verdaderamente importante estamos bien? si chicos, estamos bien, porque esos 100 segundos, que seguramente comentaron cuando dice que se acaba del mundo en 100 segundos, pero el video dura 10 minutos, o seguramente tambien comentaron cuando el video dice que se acaba del mundo en 100 segundos, pero se subió hace 5 horas, es que en realidad los 100 segundos es algo metafórico. Estamos hablando del reloj del apocalipsis. Básicamente, allá por el 1947, cuando había muchos conflictos entre países, ese periodo teóricamente de calma, pero estaba todo ahí preparándose para romperse todo, el periodo de ese frío que, bueno, la palabra anterior era fría, no puedo mencionarla. Bueno, YouTube se enoja, sabemos cómo es esto. Unos chabones dijeron, che, vamos a agarrar y hacer un reloj del apocalipsis, del fin del mundo, para tratar de transmitir qué tan complicados estamos, qué tan posible es el fin de la humanidad, el colapso, en base a todo lo que está pasando. Y desde entonces comenzaron el reloj del apocalipsis, que es un metafórico reloj que cuando llega a las 12 de la noche, se acaba del mundo. Desde 1942 se fue acercándose a las 12, alejando un poquito, dependiendo de qué cosas pasan en el país, dependiendo de si comienzan conflictos entre países, dependiendo de los tratados de paz, de no usar ciertos elementos para los conflictos, del cambio climático, de las políticas a favor de combatirlo, y cosas así. De hecho, ustedes pueden que recuerden todo este tema, porque aproximadamente hace un año, de hecho hace dos años ahora que recuerdo, subí mi video exactamente de esto, que era noticia que faltaban dos minutos para el fin del mundo. Porque una vez por año, muchos científicos se juntan, se reúnen y ven cómo están las cosas, si va mejorando el país, el mundo, mejor dicho, si va estando cada vez mejor las cosas o cada vez peor. Y te digo, hace dos años faltaban dos minutos para el fin del mundo. De hecho, si quieren ver cómo estaba la situación de este reloj hace dos años, y también de paso cómo era mi canal, que de hecho cambió muchísimo hace dos años, pueden ir a verlo allá arriba. El año pasado no pasó nada, todo se mantuvo exactamente igual que el 2018, pero lamentablemente esta vez sumaron 20 segundos más. O sea, pasó de estar dos minutos para el fin del mundo a estar 100 segundos. Bueno, 100 segundos suena claramente más catastrófico que un minuto 40 segundos, aunque igual, de las dos formas sigue siendo terrible. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Es realmente un problema? ¿Por qué es que estamos peor? Y una cosa interesante, importante, triste, es que es la primera vez en la historia que se está tan cerca de las 12 de la noche, tan cerca de ese temido fin del mundo, tan cerca de ese momento en que los países o la naturaleza diga, basta. Que para que lo entendamos, teóricamente, según todo esto, estamos en un peligro más inminente, más problemático y mucho más presente que en su momento, con los conflictos políticos fríos. Así que hay que prestar atención, hay que tener esto en cuenta. Esto lo publica el Boletín de Científicos Atómicos, justamente así comenzó en 1970 y algo. Y allá por el 2018, además de los conflictos cibernéticos, la tecnología de conflictos entre países y el cambio climático, pasó todo a dos minutos. Pero ahora, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Por qué estamos peor que antes? La realidad es que uno de los puntos de por qué está todo cada vez peor es que todo este cambio climático, todo esto que está pasando, todo este tiempo que está cada vez más caluroso, todos estos hielos que están deshielando, todos estos desastres naturales cada vez peor, son muchos en parte a causa del calentamiento global, el cambio climático. Y una de las razones de por qué pasó a 100 segundos es que gobernantes no están haciendo nada. Sí, se hizo algún acuerdo, pero no el suficiente. Estados Unidos se salió incluso del acuerdo de París, que era uno de los acuerdos más fuertes para decir, che guachos, ¿y si cuidamos el lugar donde estamos parados? Digo, para poder seguir estando parados mucho más rato. A ver, no es tan complicado de entender que es importante, ¿no? Me explico, creo que sí. Sumado a la inestabilidad político global, por ejemplo, últimamente, y pueden verlo allá arriba, estaban todos los memes por todos lados, porque así nos enteramos de las cosas nosotros los milenios, muchachos. Porque sí, si naciste entre 1980 y 2000, sos milenio, el querido. Y los demás que nacieron del 2000 para acá, son centeniales. ¿Cuál es raro? Porque hay centeniales de 20 años, ¿no? Vayan a saber que son centeniales. El punto es que por todos lados estaba el fin del mundo, porque era un tema complicado, que allá lo analizamos, que quieren ver qué onda eso, qué tan real fue y todo eso, pueden ver allá arriba. Y en realidad, todo esto justo viene en un momento muy delicado, porque, por ejemplo, empezó enero. Conflictos políticos, incendios, coronavirus, que allá tengo un video explicando qué es exactamente, qué tan jodido estamos. Y de hecho, después subí otro video, ahí arriba también, haciendo una simulación de cómo sería. Míralo que, si les copa, puedo subir la segunda parte de la simulación, de cómo seguiría evolucionando el virus. Y esto justo del virus, viene a ser parte de una casualidad. Pero de todas formas, presenta un mundo cada vez más conflictuado, que tiene que movilizarse y tal vez no esté haciendo ni en pedo lo suficiente. Por ejemplo, ya tengo un video de las profecías del 2020, desmintiendo la sarta de profecías que se dicen, que de hecho quedó bastante largo, y ahora no nos iba a subir la segunda parte. Por ejemplo, las advertencias de los científicos se han vuelto más severas. Se dice que las emisiones de carbono tienen que bajar un 80% en esta década, para evitar los peores impactos al mundo en general. De hecho, tengo un video allá, que subía hace muchísimo tiempo, de que posta en 10 años iba a ser el punto de no retorno. De que si no se cambia todo muchísimo, muchísimo, posta muchísimo. Se iba a ir al carajo y vamos a estar en un punto en el que ya no se iba a poder volver. Y ahora claramente como no se hizo nada, estamos peor. Yo siempre estoy a favor de decir, che, mira, tranqui. Tranqui, no va a pasar nada, tranqui, el mundo va a estar bien, todo sweet. Pero es cierto que el mundo no se está yendo al carajo, porque bueno, justo acá un virus, justo acá otra cosa, son casos aislados. Pero, claramente estamos viendo este video, hay una realidad y hay que movilizarse, hay que moverse, hay que presionar los políticos y todo para que se muevan. Porque al fin y al cabo los políticos irán queriéndose ganar nuestro apoyo. Y si nosotros apoyamos a un político que quiere ciertas políticas, el que está actualmente en el poder dice, ah, che, pará, la gente capaz quiere esto, capaz si yo no hago esto no me voy a ir a votar. Entonces, voy a hacer esto. Presiones, chicos, presiones. Dicen que a pesar de las advertencias devastadoras que son de público conocimiento y que ahora los políticos adoptaron el término emergencia climática, la realidad es que, como dije, se está haciendo poco. Las políticas no son proporcionales a una emergencia real, que es lo que está pasando. La expresidenta de Irlanda dijo que esto no es simplemente una analogía. Dijo que estamos a 100 segundos de la medianoche y el planeta necesita despertarse. Cada año ven cómo están. La idea es que para el próximo año retroceda todo esto. No que vuelva 3 horas antes de la medianoche, que estaría genial y sería lo correcto, pero no, a ver, seamos realistas. Pero, por lo menos que no sean, faltan 50 segundos para el fin del mundo, muchachos. Que después, cuando esté, falta un segundo van a empezar a, bueno, ahora falta medio milisegundo, no, dale, nos tenemos que poner las pilas, chicos. Acá mencionan que si la humanidad está empujando el clima hacia lo opuesto a una era de hielo, pero no tenemos ninguna razón para creer que este mundo siga siendo acogedor para la civilización humana. Se hace un llamado mundial a los líderes del mundo para alejar a la humanidad del precipicio. O sea, están usando palabras que normalmente no se usan por los científicos que ponen artículos, publicaciones, pero no dicen palabras catastróficas porque no es su trabajo. Pero esta parte, este rinconcito, este reloj del fin del mundo, justamente se trata de eso. Es decir, de decir... Hola, guachos, media pila. Pero la realidad es que, en definitiva, sí. ¿Esto significa que se va a acabar el mundo en 100 segundos? No. ¿Significa que mañana? No. ¿Qué pasado? No. ¿Qué pasado? No. ¿Qué el mes que viene? Tampoco. ¿Qué en un año? No. ¿Qué en dos años? Seguramente no. Pero realmente estamos en un punto muy conflictivo y que si realmente, de verdad, no empezamos a activar la humanidad, ya no va a tener un rincón tan acogedor para vivir. Así que mi idea no es que acude el pánico, porque yo siempre hago exactamente lo contrario a eso. Y vos me conoces. Pero posta, hay que decir, che, mira esto. Esto parece que es verdad. No, pero ¿qué es lo que hay que hacer algo entonces? Y empezar a hacer conciencia y que se generen movilizaciones y presiones para cambiar esto. Porque, ok, ¿qué puedo hacer? Yo soy solo un hombre y no, sí, podés hacer porque vos votás, querido. Porque vos tenés una opinión. Porque vos sos una gente, parte de la sociedad que hace girar toda esta rueda. Así que, muchachos, activen y tratemos conjuntamente de salvar al mundo. ¿Qué les parece? Así que, ya sabés qué tenés que hacer. Compartir este video con todo el mundo. Si querés que siga habiendo algo como un mundo, suscríbete, por supuesto, activá la campanita. Que a medida que esto vaya evolucionando voy a traerles noticias al respecto. Comentenme qué les parece estos videos con mi persona en ellos. Y no se olviden, muchachos, por sobre todo, que usted está aquí. Ubiquemos al mundo. Grabe, ¿no? Porque si no grabé alto file. Sí grabé.